¿Cómo están? Bueno, como les habíamos platicado en anteriores programas, tenemos una celebración importante que compartir con ustedes durante este mes. El mes de mayo, bueno, pues data justamente y marca el nacimiento de uno de los escritores más importantes de la lengua hispana y sobre todo de la lengua universal también. La literatura se nutre con la obra literaria de Juan Rulfo, que está prácticamente celebrando un centenario en este mes. Y esto es motivo de júbilo, por supuesto, para todos aquellos amantes de la literatura. Juan Rulfo también es figura emblemática en la Feria Nacional del Libro, que está por arrancar ya en estos días aquí en Zacatecas. Y por supuesto, tendrá que ser también uno de los personajes más destacados en torno a la celebración que estamos ahorita comentando. Para ello, bueno, pues la feria que viene ya arrancando en estos días tendrá celebraciones importantes. Entre ellas, lo que nos atañe, por supuesto, en este programa es un ciclo de cine dedicado a él íntegramente. Las obras de Rulfo han sido adaptadas al séptimo arte y, por supuesto, no siempre con los mejores resultados. Pero también hay que decirlo, hay obras específicamente hechas para cine, como El Gallo de Oro, que fue un guión que él mismo realizó. Y hay también cuentos cortos que se han adaptado al cine en diferentes épocas y etapas, no con muy buenos resultados en ocasiones, pero siempre tratando de captar la atmósfera rulfiana. Aquí, bueno, pues usted tendrá la última palabra porque este ciclo está por iniciar la siguiente semana en Cineteca Zacatecas. Es un ciclo que estaremos comentando también en posteriores programas y donde tenemos la posibilidad de ver muchas de estas adaptaciones y también, por supuesto, los guiones que realizó Juan Rulfo a lo largo de su vida. Culminaremos con una película especial que también queremos recomendarle mucho, de Juan Carlos Rulfo, su hijo, que se dio la tarea de hacer una especie de trabajo donde recaudaba un poco los comentarios de los, podemos decir, contemporáneos, ¿por qué no? A este maestro de la literatura Juan Rulfo en su sitio natal, en esta zona tan emblemática que fue Comala y que precisamente permitía capturar también la ideología de este pueblo tan emblemático en las obras del Llano en Llamas, por supuesto, y de Pedro Páramo. Una de las obras máximas de la literatura mexicana, bueno, pues plasmada en estas adaptaciones que sin duda, pues generaron polémica, seguirán generándola, porque las adaptaciones literarias en el cine siempre ha sido una verdadera complejidad. No es el caso de Rulfo. El hecho de adaptar una ideología totalmente distinta a una obra hecha para un libro y de repente traducir estas letras en imágenes para el séptimo arte, bueno, pues tiene sus vaivenes, por supuesto, y más cuando se habla de un universo tan mágico. Tan onírico como el que nos plantea Juan Rulfo en sus novelas, bueno, pues todavía tiene una connotación totalmente distinta. Entonces, los invitamos, por supuesto, a que vean este ciclo, tomen sus propias opiniones y sobre todo, bueno, pues permita también tener una visión más general de lo que se hace en torno a la cinematografía adaptada del maestro Juan Rulfo. Así que, pues, dejamos ahí el comentario para todos ustedes. Revise, por favor, nuestras páginas oficiales, sobre todo la página de Cineteca, donde encontrará sinopsis de estas adaptaciones. Y también lo invito para que usted siga admirando y apreciando la obra de Juan Rulfo. Bueno, definitivamente, la mejor manera de entender el universo Rulfiano es leyéndolo. Y qué mejor manera de recordar a un gran maestro de la literatura como es Juan Rulfo a través de las obras que él tiene. Dos obras, legados importantes que nos dejó el ya no en llamas, Pedro Páramo, pero también una serie de cuentos cortos que le recomiendo mucho que lea, muchos de ellos adaptados al cine. Así que, bueno, pues ahí tiene usted una amplia propuesta para recordar a una de las figuras más importantes de la literatura y también, por qué no decirlo, de la fotografía, porque era un excelente, excelente fotógrafo. Vea estas recomendaciones, revíselo y, por supuesto, recordemos a Juan Rulfo siempre en su centenario de natalicio.